También para decirle a los ciudadanos de Guanajuato que no están solos y que van a contar con toda nuestra protección y que tenemos que resolver el problema. En el caso de Guanajuato se incrementó el número de elementos de la Guardia con el apoyo de Marina y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, y ya hay más presencia. Antier o antes de que iniciara este plan llegaron a haber hasta cerca de 30 homicidios en Guanajuato. Nos representaba en promedio en los últimos tiempos 15 por ciento de todos los homicidios del país, un estado, dieron días de 20 por ciento. Antier, pues estábamos satisfechos porque bajó, dejó de estar en los cinco primeros estados con homicidios y bajó a tres, pero ayer se nos volvió a subir, o sea, pero ya estamos sobre eso. . 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